El club Bolívar arrancó a la cabeza de César Vigevani y con varios nuevos jugadores la pretemporada celeste. Con ocho refuerzos y la base del año pasado, más el retorno de Maigo y Valdomar, Bolívar comenzó su pretemporada. Marco Riquelme tiene una oferta seria de un club de Medio Oriente, situación que definirá en las siguientes horas. Están en conversación mi representante con algunos dirigentes de acá. La verdad que hasta que no me digan que me tenga que ir o que me tenga que quedar definitivamente, tengo que entrenar porque así lo hice en mi contrato y tengo que respetarlo siempre y cuando pertenezca a Bolívar. De los refuerzos 2019, los últimos en incorporarse fueron Luis Ali y Guillermo Vizcarra. Fuimos ahora por dos años y bueno, como te digo, las expectativas son altas en este equipo. Tenemos que pelear por cosas importantes como merece esta institución. Hace instantes Marcelo Claure anunció en su cuenta Twitter la renovación de contrato con Juan Carlos el Conejo Arce, quien se quedará este año a vestir la casaca celeste.